A Rogelio Jiménez Cardona le pegaron un tiro en la cabeza el 11 de enero del 2005 en Aguadas. Seis años después, tras declaraciones de Fabio César Mejía, alias Jonathan, excomandante del cacique Pipintaz de las AUCE, se resolvió el crimen. La ordené, pero atendió la petición de mi amigo y colaborador José Juliano Sorio Alzate, alias El Indio, que quiso vengarse de Jiménez Cardona porque lesionó a su hermano, expresó Jonathan. En días pasados, al Indio lo condenaron a 33 años de cárcel como determinador de esa muerte. La sentencia la dio, en segunda instancia, el Tribunal Superior de Manizales. A el Indio lo llevaron a audiencia por este crimen, no aceptó cargos, pero no le dieron detención, pues ya estaba encarcelado por otra condena. El proceso se desarrolló entre el 2015 y el 2016 en Aguadas. Finalizó el 20 de abril con sentido de fallo condenatorio. El juez le dio credibilidad a la sindicación de alias Jonathan, pues era amigo cercano del Indio, incluso padrino de su hija. Se corroboró que participó como financiero de las AUCE y que él falleció. En una ocasión, lesionó con machete al hermano de hoy condenado. Un testigo trató de desmentir a alias Jonathan, pero el juez no le dio credibilidad, que aceptó otros delitos en otros procesos por presiones para recibir rebajas de penas. La sala no comparte que José Julián haya sido una persona ajena al comandante Jonathan. Aparecen como un par de hombres que tuvieron, más que una simpatía especial, una amistad entrañable. Lo que corroboró alias Alberto Guerrero, expresó el fallo. ¡Gracias! ¡Gracias!